¡Hola a todos! Hoy vamos a destapar algunos secretos sobre la medicina que quizás no conocías. ¿Te has puesto a pensar cómo funcionan en realidad esas medicinas que tomamos? Pues hoy te lo cuento todo. Para empezar, hablemos de las pastillas. Esas cápsulas pequeñitas que parecen inofensivas encierran un gran poder. Cada medicina está diseñada para combatir enfermedades específicas y tiene una fórmula única. Los médicos y científicos invierten años de investigación y pruebas para garantizar que cada pastilla sea segura y efectiva. Pero, ¿cómo saben los doctores qué medicina recetar? Aquí es donde entran en juego el conocimiento y la experiencia. Los médicos estudian durante años para comprender cómo responde el cuerpo a distintos tratamientos. Además, cada paciente es un mundo, así que el doctor debe tener en cuenta muchos factores antes de elegir la medicina correcta. Las enfermeras también son esenciales en este proceso. No solo administran las medicinas, también vigilan sus efectos en el paciente y hacen ajustes si es necesario. Las enfermeras son unas verdaderas campeonas. Ahora, hablemos un poco de los efectos secundarios. Sí, esos que a veces nos dan tanto miedo. Todas las medicinas pueden tener efectos secundarios, pero no todos los sufrimos igual. Es importante leer las instrucciones y, más que nada, hablar con tu médico si tienes cualquier duda o reacción. La medicina ha progresado muchísimo en los últimos años. Hoy tenemos tratamientos para enfermedades que antes no tenían cura. Esto se debe a la investigación científica y a los avances tecnológicos. Día a día, los investigadores trabajan para descubrir nuevas curas y mejorar nuestra calidad de vida. En definitiva, la medicina es un campo fascinante y crucial para nuestra salud. Desde las pastillas que tomamos hasta los doctores y enfermeras que nos atienden, cada parte del proceso es fundamental. Así que, la próxima vez que tomes una medicina, recuerda todo el esfuerzo y la dedicación que hay detrás de esa pequeña cápsula. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale un me gusta y suscríbete para más contenido interesante. ¡Nos vemos pronto!